¿Cómo es que deja sola a un encanto de mujer? ¿Cómo es que deja sola a un encanto? ¿Cómo es que deja sola a un encanto de mujer? ¿Qué obviamente la gente quiere saber? Como por ejemplo, uno de ellos, el tema de salud. Tema que también siempre está en la cartera de cada uno de los candidatos. Sí, por ley los municipios solamente tienen la atención primaria de la salud. Tiene que ver con todo aquello de los programas de lactancia, la prevención de las enfermedades. Eso es la responsabilidad de los municipios. Pero en general todos van un poco más allá, a pesar de que no tienen los recursos para eso. Pero bueno, van más allá porque fundamentalmente muchos lugares no tienen ni clínicas privadas ni tienen hospitales como es nuestro caso, digamos. Así que bueno, en eso nosotros hemos trabajado bastante. De hecho, no tengo exacto el dato, pero creo que se triplicó las atenciones, digamos, dentro de lo que es el centro de salud. Fundamentalmente nosotros trabajamos muchísimo con las campañas de prevención, la atención, digamos, al cuidado, digamos, del seguimiento de las embarazadas, después de los niños. Hacemos tramos permanentemente mucho en la calle, ¿no? Nosotros tenemos el control, digamos, de los niños que tienen los programas de vacunación. Cuando un chico no concurre a vacunarse, digamos, a algunas de las salas. Nosotros tenemos uno de los móviles que está afectado ahora al centro de salud y los enfermeros o los médicos salen, van a esa casa. La atención de otros tipos de servicios, ¿no? Que tienen que ver con fisioterapia, con psicología, distintos tipos de atenciones médicas. Extendemos el horario de la tarde cuando es necesario por la entrega del certificado, como ha estado sucediendo ahora que en el comienzo de los periodos escolares. Tenemos convenios, por ejemplo, nosotros en el caso, por ejemplo, de los análisis de bioquímicos, nosotros, los quienes se atienden en nuestra salita tienen la misma atención que tiene cualquier ciudadano que tenga obra social, porque ellos van a ese lugar, eligen cuál es el bioquímico de su confianza y la municipalidad se encarga, digamos, de pagar ese servicio cuando no lo pueden hacer, digamos, y tienen la posibilidad de tener un servicio exactamente igual que tiene cualquier ciudadano que tenga una obra social. Entonces, bueno, la verdad que en esto hemos agregado algunos servicios, hemos trabajado muchísimo en generar atención, tenemos más médicos, tenemos más enfermeros, y bueno, y trabajamos, digamos, con la posibilidad de ir viendo cuáles son las necesidades y ahí vamos poniendo servicios en la medida que las necesidades surgen. Ricardo, siempre escuchamos en esta época electoral a la mayoría de los candidatos hablar sobre el horario de atención de los centros de salud municipal, con la premisa por ahí de que no hay horario para enfermarse, de que no elijo un horario para ir al dispensario porque quiero, me enfermo a la tarde y no tengo atención primaria, tengo que recurrir al hospital que tengo el gasto porque a lo mejor no tengo el traslado para ir. En el caso de ustedes, ¿han visto la posibilidad de ampliar el horario de atención en los centros de salud? Mira, yo te vuelvo a reiterar, cuando hay, las circunstancias nos requieren, nosotros extendemos el horario, pero te vuelvo a reiterar, la premisa, digamos, de los centros de salud municipales son siempre la atención primaria de la salud y tiene que ver con esto, con la prevención, con aquellas enfermedades que no son, digamos, aquellas, digamos, que son las urgencias, digamos, porque para eso, digamos, están otros niveles, digamos, de hecho, nosotros de ahí, de ese lugar, derivamos siempre las personas que no pueden, lo hacemos, tenemos remises a disposición, digamos, me parece que en esto hay que ser claro cuáles son las limitaciones que uno tiene dentro de los centros de salud y cuáles son las leyes vigentes con respecto a esto, digamos, ¿no? La situación por ahí cambia en algunos lugares donde algunos pueblos por ahí que no tienen ni clínicas privadas ni tienen hospitales, digamos, bueno, se hace bastante difícil, de hecho, hay algunos hospitales municipales que funcionan en cierta forma mixto, digamos, porque tienen aportes municipales y tienen fondos específicos, digamos, de la provincia para mantener estos hospitales, en el caso de Río Segundo, de Rollito, que tienen sus propios hospitales municipales porque no tienen hospitales públicos. Ricardo, a lo largo de esta charla, entrevista que estamos teniendo, en vivo a través de la pantalla de Canal 6, se hablaba de que Villa del Rosario está estratégicamente muy bien ubicado y que favorece la parte comercial. Mencionaba que somos un pueblo educativo, yo preguntaba si lo éramos o no, vos lo confirmás que sí, que ya somos un pueblo educativo, somos ricos culturalmente. Muy ricos culturalmente. Tenemos muchas cosas que favorecen a la ciudad de Villa del Rosario. ¿Qué pasa con el turismo? ¿Es difícil fomentar el turismo? ¿Tienen planificado hacer algo? Sí, 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 mira, yo he estado un poco investigando a nivel, qué sucede con el turismo a nivel mundial, y es una de las pocas actividades que en los últimos 20 años ha crecido sostenidamente, el turismo y el esparcimiento. Entonces me parece que es algo que no tenemos que perder de vista, porque es una fuente de desarrollo económico importante para la región. Tenemos algunas bellezas naturales que realmente son envidiables para otros lugares, pero lamentablemente tenemos la desventaja que estamos en una zona de turismo de llanura, digamos, y el turismo de llanura no cotiza en bolsa. Sabemos que todo lo que tienen que ser los apoyos oficiales al turismo siempre ha estado orientado a la montaña y al mar. Entonces es muy difícil si no hay algún ecosistema, digamos, ahí de que tenga mucha, digamos, potencialidad, digamos, es bastante difícil. Entonces creo que en esto hay que agudizar un poco el ingenio y tenemos que trabajar para tener un turismo sustentable. ¿Qué significa tener turismo sustentable? Tenemos que de a poco empezar a traer turismo, pero constante, para que de esa forma nosotros podamos tener servicios gastronómicos, podamos tener servicios de hotelería que se puedan ocupar siempre, porque lo peor que podemos hacer es forzar una situación, es decir, vamos a construir, digo no construir, sino alguien privado, digamos, podemos nosotros colaborar, conseguir recursos para que haga una inversión, pero si esa inversión no se puede sostener, indudablemente que no va a funcionar. Y bueno, nosotros un poco lo hemos entendido así, nos hemos asociado con nueve municipios de aquí de la región y estamos trabajando en un proyecto de desarrollo que tiene que ver con el turismo, en principio turismo rural y religioso. Después surgió la idea también de acompañar con el turismo histórico. Y cuando nosotros tengamos afianzado, digamos, gente que nos venga a visitar por estas potencialidades que tenemos, que es mucho, digamos, lo que tenemos a nivel religioso, a nivel del turismo rural y también del turismo histórico, la gente comenzará a ver nuestras bondades, digamos, que tenemos en nuestra ribera y seguramente traerá como consecuencia turismo que vendrá a disfrutar de ese lugar. Me parece que por ahí tenemos que encararlo. En esto tenemos que acoplarle el turismo del esparcimiento, digamos, ¿no? Tenemos algunos lugares en el mundo donde se han reconvertido las grandes fábricas que han desaparecido, fábricas que estaban de la época de la revolución industrial, digamos, en Francia, en Inglaterra, y esos lugares se han reconvertido transformándose en lugares turísticos y de consumo de cultura. Se hacen exposiciones, se hacen... Y nosotros somos muy ricos en eso, porque tenemos muchísimos artistas, tenemos gente que consume, entonces me parece que tenemos que tratar de empezar a unir todas esas partes y tenemos que lograr generar un turismo sustentable, lento, pero que sea sustentable, porque eso indudablemente que el potencial lo tenemos, es lo que más crece, y me parece que eso va a acompañar también el desarrollo económico, ¿no? Conjuntamente con la posibilidad de que también logremos, como por suerte lo estamos logrando con algunas inversiones que tenemos, con algunas industrias que están empezando a funcionar, otras que están a punto de empezar a funcionar, y entre las que están ya en funcionamiento, se han puesto en funcionamiento este año, más las que están a punto de ponerse y otros proyectos que están ya muy avanzados, tenemos creo que nueve proyectos industriales de empresas medianamente grandes, digamos, porque hay dos que tienen en sus proyectos emplear entre 60 y 70 personas, digamos. Así que bueno, me parece que... Que ya pasan más de allá de un microemprendimiento. Exactamente, me parece que tenemos que tener atento a las dos alternativas, digamos, generar los propios emprendimientos que comienzan muchas veces como un emprendimiento, un microemprendimiento, y después de a poquito se van transformando en una pequeña pyme, digamos, y acá tenemos muchos ejemplos, digamos, que han sucedido. Pero bueno, también tenemos que apoyar a estos empresarios que han apostado a la transformación de los productos primarios, generalmente de estas ocho o nueve empresas que hoy están a punto de ponerse en funcionamiento y otras que han empezado a funcionar, todas son derivadas de la agroindustria, ¿no? Entonces, bueno, esos productos primarios que nosotros tenemos, si nos logramos transformar en valor agregado, indudablemente creo que no es lo mismo exportar un grano que exportar ese grano transformado en aceite o transformado en harina o transformado en galletitas, como hay algunos de los proyectos que están aquí. Porque indudablemente aquello que vendemos a un dólar lo podemos vender entre 17 y 19 dólares, ¿no? Entonces esa diferencia es riqueza para la ciudad. Ricardo, ojalá que lo que queda de tiempo hasta las próximas elecciones se puedan crear estos espacios para seguir informándole a la gente de las distintas propuestas. Se nos está terminando lamentablemente el tiempo. Como preguntas, una de las finales. ¿Por qué adelantar las elecciones? ¿Por qué no nos quedamos en el grupo de mayo? ¿Por qué adelantamos para abril? ¿Cuál fue el motivo? Bueno, mirá, nosotros ya teníamos, preveíamos que alguna de estas cosas que finalmente sucedieron iban a suceder y hoy estaríamos en un problema, ¿no? Si nosotros no hubiéramos adelantado la elección. En ese momento por ahí, yo te digo, fue una de las decisiones más importantes de mi vida porque generalmente todas las decisiones que yo tomé, las tomé siempre afectando a mi persona o mi familia de última, digamos. Y esta en realidad afectó a un grupo de personas. Pero bueno, hoy con el diario del lunes, indudablemente que tomamos la decisión acertada, lo conversamos el otro día en una reunión que tuvimos con los intendentes de aquella región, que todos, de hecho, la gran mayoría de los, creo que quedaron 32 municipios, digamos, que van a ir el día 12, digamos, al menos de estos 190 de cambio. Porque bueno, estaríamos previsto que algo de esto iba a suceder y finalmente, bueno, hoy ya están apareciendo candidatos, digamos, de las dos partes, digamos, de lo que era acá mismo. Esto pensábamos que podía suceder, finalmente sucedió y bueno, por eso tomamos esa determinación que fuimos los últimos que la tomamos, porque muchos lugares, yo lo habían tomado mucho antes, fue una decisión muy difícil, pero bueno, hoy, indudablemente, con el diario del lunes es fácil, pero bueno, acertamos, digamos, en esto. ¿Cómo te lleva, Ricardo, con los otros candidatos a la intendencia de la ciudad? Mira, yo gracias a Dios me llevo bien con todo el mundo, no tengo problemas con nadie, no he tenido nunca en mi vida problemas con nadie, gracias a Dios. Tampoco a mí me gusta pelear con nadie, no me gusta, vos me has visto que yo, por más que me han agraído muchas veces, yo ni siquiera contesto, me parece que no vale la pena perder tiempo en esto, no es el caso de estas elecciones, por suerte y gracias a Dios para nosotros y para la gente también. Pero me llevo bien, digamos, al que más conozco es Sanadir, porque bueno, más allá que no lo conocía, pero bueno, es la persona con la que más hemos interactuado, digamos, porque hemos estado cuatro años en el Consejo. Bueno, Ana María la conozco, digamos, porque más o menos tiene mi edad, pero no tenía mucha relación, a pesar de que, bueno, fui un compañero de trabajo y muy amigo de su esposo, de Nilo, pero cuando él era soltero, digamos, así que tenía una relación normal, digamos, pero no... Y bueno, con Fernando en realidad yo no lo conocía, lo he conocido, digamos, ahora cuando comenzó a desarrollar sus actividades en el club, digamos, porque bueno, indudablemente con una persona que no ha vivido mucho tiempo en Villa Rosario y no ha trabajado tampoco mucho tiempo aquí en la ciudad, pero no tengo una relación normal, digamos, no... Vuelvo a reiterar, no los conozco de mucho tiempo, digamos, pero no, gracias a Dios no tengo ningún inconveniente y espero que, bueno, cualquiera de los que ganen, si a mí me toca perder, estaré dispuesto para poder acompañarlos en lo que sea necesario y espero lo mismo si yo tengo la suerte de que la ciudadanía me da nuevamente el apoyo de poder contar con ellos para construir, porque me parece que es lo más importante, la ciudadanía espera de nosotros un acto de generosidad y que podamos trabajar todos, porque en definitiva, todos en el fondo tenemos el mismo objetivo, que es propender al bien común de nuestros ciudadanos. Quizás con distintos enfoques, distintas formas de llegar a ese objetivo, pero en definitiva todos queremos lo mismo, así que yo creo que el gobierno municipal va pasando siempre de mano en mano, digamos, distintos partidos políticos, ha sido así a lo largo de la historia, está bueno que así sea, y hoy me toca a mí, a lo mejor me toca cuatro años más, pero después quizás podamos seguir gobernando nuestro partido, o quizás no, son cuestiones que tienen que ver con la alternancia y me parece que está bueno que todos construyamos, porque en definitiva todos queremos vivir y queremos que nuestros hijos y nuestros nietos tengan cada vez una ciudad mejor. Ricardo, se han conocido algunas encuestas por ahí que hablan sobre, entre otras cosas, sobre la intención de voto, el resultado, que lo conoces, ¿te deja tranquilo o no? Bueno, mira, te da un poco más de tranquilidad, pero bueno, nosotros, y vos lo podés observar, nosotros estamos trabajando a full, diríamos, la gente está muy motivada y feliz, digamos, de poder hacer este trabajo, digamos, que es salir a visitar a los vecinos, en poder transmitir nuestras intenciones y nuestras propuestas. Se da algo de tranquilidad, pero viste, las encuestas también a veces fallan, digamos, así que yo creo que ojalá se cumplan, pero te vuelvo a reiterar, no es que me dejen tranquilo, te da un poco de tranquilidad, pero te vuelvo a reiterar, muchas veces las encuestas fallan, nosotros vamos a trabajar hasta el último día para poder consolidar un triunfo, ojalá sea posible. Yo le pido a los ciudadanos que vayan a votar, hoy tenemos la posibilidad de tener cuatro candidatos, que vayan y voten por el que sea, por supuesto que si nos votan a nosotros, bienvenidos y agradecidos y mucho mejor, pero me parece que es importante que vayan y aquellos que por ahí, ninguno de los cuatro podamos satisfacer sus expectativas, que vayan lo mismo y voten en el que sea en blanco. Muy buena la entrevista, felicitaciones a Ricardo, te vamos a seguir acompañando de parte de Sergio. Bueno, muchas gracias. Saludos para nuestro señor Intendente, buenas sus propuestas, como siempre, te merece seguir trabajando para cada integrante de esta ciudad, de parte de Darío y Víctor. Bueno, muchas gracias. Gracias por dejar cada día a Bella, a nuestra Villa del Rosario, aguanta Ricardo y equipo, con ustedes siempre, de parte de Dora y la familia Mendoza. Bueno, muchas gracias. Vamos por mucho más Ricardo, felicitaciones por el trabajo, gracias por arreglar las calles de parte de Susana. Bueno, gracias por Susana. Saludos para Ricardo, felicitaciones por todo lo que hacen y vamos por más, nos dice Olga. Bueno, muchas gracias. Saludos para Leo, al equipo, en especial a Ricardo y a su equipo, felicitaciones por todo lo que hacen día a día, para que nuestra ciudad se vea bien linda, de parte de Juan y familia. Bueno, gracias Juan. Éxitos Ricardo y gracias por el trabajo que están haciendo, los vamos a acompañar, se lo merecen, de parte de Rita Tapia. Muchas gracias, Rita. Te felicito Ricardo por tu gran esfuerzo, trabajo, dedicación, me gustan tus propuestas, te deseo suerte y éxitos en este nuevo periodo, te sigo apostando de parte de Ana. Bueno, muchas gracias Ana. Saludos de apoyo, ¿eh? Bueno, bueno, la primera vez que vengo a una entrevista y no me hacen algún reclamo, ya van a llegar. Ricardo, ya en la parte final, esa es tu cámara la que te estuvo tomando todo el programa, ahí está disponible para que la gente, le puedas decir a esta gente justamente el por qué deberían votarte el próximo 14 de abril. Mira, fundamentalmente vuelvo a convocar a que vayan a votar, me parece que es importante que vayan a votar, yo creo que todos los candidatos van a estar muy felices si va muchísima gente a votar, porque eso habla del interés y de la participación, más allá de por quién vote. Y bueno, nosotros la verdad que venimos a ofrecer lo mismo que ofrecimos cuando fuimos elegidos hace 3 años y medio atrás, ofrecer trabajo, ofrecer mucho esfuerzo, oír siempre con la verdad, ser bastante humildes, digamos esto, no queremos prometer cosas que sabemos que no vamos a poder cumplir, por suerte hemos tenido la suerte de que hemos trabajado mucho y hemos podido cumplir la mayoría de las propuestas que teníamos, así que bueno, simplemente que vamos a seguir trabajando como en el primer día. Así que les pedimos que nos den esta oportunidad de poder gobernar 4 años más la ciudad, todavía tenemos casi poco más de 9 meses para terminar la gestión, y bueno, decirles que lo vamos a hacer de forma transparente, lo vamos a hacer siempre diciendo la verdad, y aquellas personas que aunque duela muchas veces, si tenemos que decir que no en algo lo vamos a decir, vamos a ser sinceros en eso. Y hoy tenemos a nuestra costa la experiencia de estos 3 años de gestión, realmente uno aprende muy rápidamente en este lugar, y bueno, me parece que esta experiencia nos va a ayudar mucho a que podamos poder transitar estos 4 años de gestión, si la gente nos acompaña, seguramente con muchísima más solvencia que lo que lo hemos hecho en estos 3 años y 3 meses. Ricardo, gracias por este tiempo, gracias por ser parte de los candidatos, te vamos a esperar, en lo que se refiere a vos personalmente, el próximo 10 de abril, cuando hagamos la última exposición televisiva, donde van a estar también el resto de los candidatos, al menos 2 candidatos más van a estar, hay uno que aparentemente no estaría de acuerdo en participar, pero vamos a hacer la última exposición el día miércoles 10, a partir de las 22 horas, así que te vamos a estar esperando también en este nuevo espacio. Bueno, ahí estaremos, muchas gracias Leo, la verdad que siempre que uno ha venido a este estudio, siempre hemos sido bien tratados, así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por el tiempo. Nosotros nos despedimos, la cita queda para el próximo jueves, donde también estaremos con otro candidato, en este caso el señor Nadir Nifuri va a estar charlando con nosotros, también presentando sus propuestas. Una vez más, gracias por la compañía, le damos todos los saludos para que se los lleve, y una vez más, agradeciendo la presencia del otro lado de la pantalla, de cada uno de ustedes, por estar acompañándonos en este ciclo, los candidatos, aquí en la pantalla del 6. Gracias, hasta el jueves que viene. Y aunque estoy sufriendo, podría estar peor Sabiendo que tus besos matan moriré de amor